Estimados estudiantes, soy Elsa Marina Cisneros, coordinadora de la carrera técnico universitario Microfinanzas, les explicaré el estado de situación financiera. Todo estado financiero o análisis contiene un encabezado como ser, nombre de la empresa, que en este caso es la empresa El Cisne Sociedad Anónima, nombre del estado financiero, en este caso estado de situación financiera y la fecha que es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. El activo se clasifica en dos grupos, los cuales son activo corriente y activo no corriente. Hablaremos del activo corriente. Este está integrado por el subgrupo de efectivo y equivalente al efectivo y a la vez este subgrupo está integrado por las cuentas caja que tiene el valor de 2.500 lempiras, banco con el valor de 82.500 lempiras. Este subgrupo tiene un valor total de 85.000 lempiras. Tenemos también el subgrupo de inversiones integrado por la cuenta de depósito a plazo fijo con el valor de 15.000 lempiras. Tenemos el subgrupo de cuentas y documentos por cobrar integrado por las cuentas de clientes con el valor de deudores varios con el valor de 12.500 lempiras, documentos por cobrar con el valor de 100.000 lempiras. La suma de estos tres cuentas nos da un total de 292.500 lempiras. También tenemos el subgrupo de inventario y este a su vez integrado por la cuenta inventario con el valor de 250.000 lempiras. Asimismo tenemos el subgrupo de gastos anticipados integrado por las cuentas de papelería y útiles de oficina por el valor de 6.000 lempiras, prima de seguros por el valor de 7.500 lempiras. La suma de estas dos cuentas nos da un resultado de 13.500 lempiras. Hemos terminado todas las cuentas del activo corriente y sumamos todos los valores de los subgrupos, los cuales nos da un valor de 656.000 lempiras. A continuación tenemos el grupo del activo no corriente y este a su vez tiene los subgrupos de inversiones y valores y a su vez integrado por la cuenta de inversiones en bonos por el valor de 150.000 lempiras. Asimismo tenemos el subgrupo de propiedad planta y equipo integrado por las cuentas de terreno por el valor de 50.000 lempiras, edificio con el valor de 300.000 lempiras. A esta cuenta le restamos la depreciación acumulada de edificio por el valor de 135.000 lempiras, dándonos un valor en libros de edificio por 165.000 lempiras. Maquinaria y equipo por el valor de 200.000 lempiras, se le resta la depreciación acumulada de maquinaria y equipo por el valor de 95.000 lempiras, quedándonos como resultado el valor en libros de maquinaria y equipo por 105.000 lempiras. La cuenta de equipo de transporte por el valor de 225.000 lempiras, a esta cuenta le resta la depreciación acumulada de equipo de transporte por el valor de 110.000 lempiras, nos da un resultado de valor en libros de 115.000 lempiras. Sumamos todos los valores de los subgrupos de propiedad planta y equipo, dándonos como resultado el valor total de 435.000 lempiras. Tenemos también el subgrupo de intangible, integrado por la cuenta de crédito mercantil, por el valor de 60.000 lempiras. A su vez tenemos el subgrupo de propiedades de inversión, integrado por la cuenta de terreno, con el valor de 50.000 lempiras. Sumamos todos los valores de los subgrupos del activo no corriente y nos da como resultado un total activo no corriente de 695.000 lempiras. Sumamos los subgrupos del activo corriente y el grupo del activo no corriente y nos da como resultado total activo de 1.351.000 lempiras. Continuando con nuestro estado de situación financiera, tenemos el grupo de los pasivos, el cual se clasifica en pasivo corriente y pasivo no corriente. Tenemos el pasivo corriente, el cual tiene el subgrupo de cuentas y documentos por pagar y este a su vez integrado por la cuenta de proveedores con el valor de 105.000 lempiras. Impuestos sobre renta por pagar de 62.500 lempiras. Sueldos y salarios por pagar con el valor de 52.500 lempiras. Documentos por pagar con el valor de 121.000 lempiras. Sumamos todos los valores que integran el subgrupo de cuentas y documentos por pagar dándonos un resultado de 341.000 lempiras. Asimismo tenemos el subgrupo de préstamos y este a su vez integrado por las cuentas de préstamos bancarios con el valor de 30.000 lempiras. Préstamo hipotecario con el valor de 47.000 lempiras. Sumamos estas dos cuentas y nos da un valor de 77.000 lempiras. Tenemos el subgrupo de provisiones integrado por la cuenta de provisiones para compensación a empleados por el valor de 20.000 lempiras. El subgrupo de cobros anticipados integrados por la cuenta de rentas cobrados por anticipado por el valor de 30.000 lempiras. Anticipo de clientes por el valor de 13.000 lempiras. Sumamos estas dos cuentas y nos da el resultado de 43.000 lempiras. Sumamos los valores de los subgrupos del pasivo corriente y nos da resultado de 481.000 lempiras. Continuamos con los pasivos. Tenemos el grupo del pasivo no corriente y este a su vez tiene el subgrupo de cuentas y documentos por pagar integrado por la cuenta de documentos por pagar con 60.000 lempiras. Tenemos el subgrupo de préstamos integrado por la cuenta, préstamo bancario con el valor de 210.000 lempiras, la cuenta de préstamo hipotecario con el valor de 160.000 lempiras. Sumamos ambas cuentas y nos da como resultado el valor de 370.000 lempiras. Se suman los subgrupos de los pasivos resultando un total pasivo de 911.000 lempiras. Llegamos al último grupo del estado de situación financiera que es capital accionario integrado por el subgrupo de capital con el valor de 250.000 lempiras. El subgrupo de reservas integrado por la cuenta de reserva legal con el valor de 25.000 lempiras. Asimismo tenemos el subgrupo de utilidades acumuladas integrado por las cuentas de utilidades retenidas con un valor de 190.000 lempiras. Pérdida del periodo con el valor de 25.000 lempiras. Se suman ambas cuentas dando un resultado de 165.000 lempiras. Se suman los subgrupos de capital accionario resultando un valor de 440.000 lempiras. Por último, se suma total pasivo más total capital dándonos un resultado de 1.351.000 lempiras. Este valor debe ser exactamente igual que el valor de total activos de 1.351.000 lempiras. Si ambos valores no son iguales es porque hay un error en la elaboración de nuestra contabilidad o en la elaboración de nuestros estados financieros. Esperando que el presente video le ayude a comprender y a realizar un estado de situación financiera correctamente y que le sea útil en su ámbito laboral. Gracias. Gracias. Gracias.